Tras el derrumbe del Cerro El Chiquihuite, Paola y sus pequeños hijos están desaparecidos. La joven madre de 22 años es una de las 10 personas desaparecidas, 6 serían adultos y 4 menores de edad. Se han complicado los rescates debido a lo inestable de la zona. La incertidumbre de los familiares de personas desaparecidas crece con cada minuto que pasa desde que ocurrió el derrumbe de rocas en el Cerro del Chiquihuite, en la colonia Lázaro Cárdenas II Sección, Tlalnepantla, Estado de México. A 24 horas de lo ocurrido familias han solicitado ayuda para localizarlos, entre ellos se reporta a Paola CR, de 22 años y localizable, junto a sus dos pequeños hijos Dylan y Mali de 5 y 3 años, respectivamente. La joven madre, su esposo y sus pequeños vivían justo debajo de la zona donde ocurrió el desgajamiento del cerro poco antes de las 14 horas de este viernes. Mi hija tiene 22 años, Paola Daniela Campos Robles, estaba con sus dos hijos, una niña, Mía Mayrin Mendoza Campos, de 3 años, y un niño, Jorge Dylan Mendoza Campos, de 5 años. Viven en la calle donde se desgajó el cerro, rentaban ahí, el puro cuartito ahí en la esquina. Apenas el miércoles en la noche nos mandamos mensaje y ya no volvimos a hablar. Mi hija se dedica al hogar, mi yerno es albañil y estaba trabajando, dijo la madre de la joven desaparecida. Me siento de la fregada, no puedo ni describir porque no sé nada de mi hija, no sé qué va a pasar con ella. Suben, bajan, suben, bajan, pero no dicen nada, ninguna autoridad se ha acercado, no más dicen que nos esperemos, no nos dejan ni pasar. Que la ayuda sea lo más rápido que se pueda, es una incertidumbre, no sé nada de mis niños, de mi hija, ya tiene muchas horas y no se sabe nada, nadie dice nada. Que se apresuren las autoridades para saber si hay más gente, añadió. Luego de que se derrumbara una parte del Cerro del Chiquihuite, en la colonia Lázaro Cárdenas, en municipio de Tlalnepantla, Estado de México, rescatistas, elementos de la Guardia Nacional, Cruz Roja, entre otras organizaciones y vecinos acudieron a ayudar a buscar a las personas que quedaron bajo los escombros, por fortuna lograron sacar a un hombre con vida que fue trasladado al hospital. Este momento que logró ser captado por los vecinos marcó un atisbo de esperanza de encontrar a más personas con vida, sin embargo la otra cara del destino marcó que se hallara a otra mujer joven sin vida, que posteriormente fue presuntamente identificada como María Rodríguez Martínez de 21 años. Hasta la noche del viernes, autoridades estatales informaron que en el lugar continuaba la búsqueda de seis adultos y cuatro niños con ayuda de binomios caninos, además de la participación de 560 elementos de rescate y búsqueda de los tres órdenes de gobierno. En el lugar se evacuaron 80 viviendas para prevenir riesgos, pues el desgajamiento del cerro sigue siendo un riesgo, mientras se encuentran habilitados dos albergues ubicados en el comedor comunitario El Puerto, el cual está ubicado en Avenida del Puerto, esquina Jesús García, en la colonia El Puerto y en el Deportivo Caracoles, en calle Uruapan número 3, en la colonia Constitución de 1917. Vecinos y familiares se han manifestado molestos en redes sociales y algunos han incitado a manifestarse para que les permitan el ingreso a la zona para buscar a los diez desaparecidos, seis adultos y cuatro menores, sin embargo Protección Civil Municipal y del Estado de México advierten que no se acerquen ya que la zona presenta un riesgo inminente de un segundo derrumbe. El titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Tlalnepantla, Hugo César Mendoza Castillo, informó que se tiene disponible transporte para trasladar a las familias que así lo deseen a los albergues que se han instalado y que el área de gobierno establecerá mesas de comunicación con los vecinos para mantenerlos informados sobre las acciones que realizan todas las áreas de la administración. Señaló que se realiza un análisis con expertos para determinar rutas seguras y continuar la búsqueda de los desaparecidos, además se han instalado filtros para que la ciudadanía no corra riesgos, solo se permite la permanencia de los cuerpos de emergencia que es personal preparado para atender este tipo de situaciones. Somos 4teinfo y más, si te gustó el video dale like, comenta, comparte y suscríbete activando la campanita. Queremos que este canal crezca. Gracias.